Además yo necesito recapitalizarme, necesito lana, porque ahí donde ves yo antes era rico de amadre. ¿A poco? Nomás que, hijo, no veas que me gasté la feria, una parte de la neta me la gasté parrandas, desmadre, viejas, pedo. ¿Y la otra parte? No, esa sí, me la gasté a lo pendejo.